La gerente de la Sociedad de Acueducto y Alcantarillado de Buenaventura dio a conocer todas las medidas que se tomarán por parte de esta dependencia frente a la emergencia sanitaria decretada por el presidente y el alcalde de este distrito. Dentro de las medidas está establecido todo el tema de suministro de agua con carro tanques en las zonas de difícil prestación del servicio donde no contamos con redes en el momento y donde las situaciones de distribución no garantizan el suministro por red. Tenemos también el tema de suministro de tanques de almacenamiento en algunas de estas zonas y conjunto con el operador hemos determinado implementar la medida que hoy el gobierno nacional decretó que es la reconexión de los usuarios que están suspendidos por el momento. Iniciamos con una reconexión diaria de aproximadamente 250 usuarios, con eso garantizaríamos que en ocho días aproximadamente tendríamos totalmente reconectados al servicio todos los usuarios de acueducto del distrito de Buenaventura que hoy se encuentran sin servicio. Según el plan diseñado por la Sociedad de Acueducto y Alcantarillado e Hidropacífico, las reconexiones iniciarán desde este jueves.